Así es cierto, la línea de dos del metro es importante, pero mire el valor del dinero. Tú sabes cuántas escuelas hemos reparado nosotros con mi escuela primero, que los contratistas tuvieron que donar. Tú sabes cuántas escuelas al principio en mi gobierno le tocó donar a Odebrecht, le tocó donar a FCC, a todos los otros. Nosotros hemos invertido más de 40 millones de dólares en mi escuela primero, que no le costaron al Estado. Porque yo fui... uno mira, este es un país, uno sabe que las cosas no se hicieron bien en el pasado, pero yo no me acabe en el pasado. Yo tenía una alternativa, o arrancar y irme contra 20 contratistas de gobierno porque le habían pedido, tuvieron que pagar soborno al gobierno pasado y no hacer ninguna obra y dejar a 40 mil trabajadores. No lo hice. ¿Qué hice? Que el Ministerio Público haga su trabajo, que el Estado Ciudad haga su trabajo, mi gobierno es transparente y como un tema de resolver moralmente al país lo que había pasado, pedí que se hiciera algo como mi escuela primero. Lo dije y recibí más de 40 mil dólares en inversión en obras que beneficiaron al pueblo y que a los niños de la empresa se ha comprometido hoy en esta entrevista.